El Vivo en la UNLP es un programa que se realiza ya hace más de 10 años, el cual cuenta con estudiantes guías. Esta es la figura que estamos buscando. El estudiante guía es un estudiante de la Universidad de La Plata que cursa en cualquiera de las 17 facultades y que tiene voluntad, ganas, entusiasmo, compromiso, todo eso para acompañar estudiantes de la escuela secundaria que durante una semana van a venir a hacer una práctica preuniversitaria. Es decir, van a venir a recorrer y conocer diferentes lugares de nuestra universidad. Les pedimos a los estudiantes guías que se inscriban a través de nuestras redes sociales o que escaneen el QR que va a estar pegado en todas las facultades, completen el formulario y vengan a una entrevista. Luego de esa entrevista van a venir unas capacitaciones porque ahí en esas capacitaciones que son meramente operativas les vamos a contar de qué se tratan las actividades, qué día vamos a qué facultades, qué día vamos a qué comedor, qué día vamos al planetario o a todas las actividades que tenemos planteadas. La convocatoria para guías ya está abierta y cierra la semana próxima. Nos quedan poquitos días para inscribirnos, vamos a extender unos días más la convocatoria porque sabemos que hay muchos estudiantes que todavía no se enteraron y que tienen ganas de participar. Es re importante que vengan, eso es lo que nosotros les decimos, porque es la manera que tiene la universidad de transmitir lo mejor que tiene y qué mejor que sean los estudiantes de una universidad quienes cuenten eso. Nosotros por ahí como trabajadores podemos hacerlo, pero ellos son los que la viven en primera persona. El vivo se va a desarrollar desde el 23 de octubre, esa es la semana que tenemos planteadas para las actividades, pero lo empezamos a organizar con mucha anticipación. Ya las facultades están armando sus cronogramas, ya los del centro de arte, el museo, el planetario, están pasándonos los días y horarios de actividades. Todo lleva tiempo y lleva tiempo además porque este año tenemos la particularidad de que el vivo va a ser abierto para estudiantes de escuelas privadas también. Hasta el año pasado este programa era solo abierto para escuelas públicas, pero este año la universidad decide subir la apuesta y todo aquel estudiante que se encuentra en el último año de escuela secundaria, a partir del 15 de septiembre puede hacer su inscripción al vivo la UNLP. Sí, la particularidad de este programa es que también refuerza identidad universitaria. Digo, está destinado a estudiantes de secundaria, pero también a estudiantes universitarios, que seguramente a través del vivo van a conocer nuevos amigos, nuevos lugares de la universidad que no conocían, ir como vos decías a otros comedores, ir al campo de deportes que capaz solo pasaban por enfrente, disfrutar del planetario, ir a la biblioteca y aprender cosas nuevas de la biblioteca. Es decir, el programa tiene que ver con reforzar también la identidad universitaria, no es solo para chicos de secundaria, también está destinado a nuestros estudiantes. Es una linda excusa para recorrer y conocer la universidad que es tan grande y que tiene tanto para ver.